¡Echarle canta ahí! ¡Vamos a disfrutar! ¡Eso es! ¡Bien, por ustedes bien! ¡Vamos a disfrutar! ¡Vamos, a viernes! ¡Echárate un peli! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Vamos! ¡Otro poquito para la derecha! ¡A la derecha! ¡Otro poquito! ¡Otro poquito! Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches